Se va a acabar esta compañía, ¿ya? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué digo yo? ¿Y sabes qué digo yo? Y se lo dije a Joaquín, y se lo dije de prensa. Yo les digo tranquilamente, Miguel, cuando llegó al hospital, este paciente ya estaba mal, y no la puede salvar. Y yo me voy, y me voy a la aerolínea que estoy creando en África, y me voy a la aerolínea que estoy creando en la República Dominicana. ¡Gracias!